¡Avanza con la pelota! ¡Liverpool está en el área! ¡Después empeorar! ¡Gooooool! 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 ¡De Liverpool, amigas y amigos! Rubén Ventancourt Las pelotas la habían tocado todos Había arrancado Luciano Rodríguez por derecha La cambiaron para la izquierda La pelota vino para Vecino Estaba en tremedad del área Pero realmente Rubén Ventancourt Ante el centro de Zamudio Amigas y amigos El centro de Zamudio Le queda la pelota Para que la cuerpeen La cuerpean, se la dan A Ventancourt El que la cuerpea ya se la jopea Luciano Rodríguez Centro hacia atrás Y define de puntín De sorda, de sorda, de sorda, de sorda Luciano Rodríguez Gran jugada Gran jugada La arrancó por la derecha Se la pasa Zamudio por la izquierda Zamudio levanta el centro La baja Luciano La baja Luciano Se la deja Rubén Ventancourt Y Rubén Ventancourt De puntín, de puntín, de puntín, de puntín Deja en lado Al estadio campeón del siglo Liverpool Peñal 0 El partido está que arde Ahora Tienen que hacer 3 goles Peñalol Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 90 minutos El jueves van a Liverpool A 0 Con gol de Ventancourt Expulsado Mallada Queda con uno de menos Peñalol, amigos, eh Dos al cuanto Dicen el árbitro No se si le va a dar Para hacer 3 goles En los descuentos A Peñalol, no Es difícil, no Pesteja la gente De Liverpool Que sabe que está cerquita De acareciar la gloria Al cuanto más Va, dice el árbitro Dicen chequeo bar Por la tarjeta roja Que la revise la tarjeta roja Bueno, vamos a ver Se le tiró Se le tiró con las dos piernas Hay que ver ese impacto En el jugador O si saca la pelota Dice que no va la roja Que es amarilla Y sigue mallada En el campo de juego Bueno Si fuera al revés No se si lo cobraba Pero bueno No estoy para evaluar A los jueces Y ya lo dije a mis amigos Déjenme disfrutar La final Primero bajo campo Y después se le tiró Ensañado A Medina Y revisa la roja Alvar Le va a González Entonces la intención Acá no vale Vale si le pegó O no le pegó Ahí es lo que interpreta El árbitro Debo interpretar yo Lo que interpreta el árbitro ¿No? Pero cinco minutos Más En cinco minutos Tiene que hacer Tres goles Peñalol Si no El campeón Va a ser Liverpool Por primera vez En la historia En toda su historia En su prolongada Y longeva historia Va a ser campeón uruguayo Va a las pelotas Para el equipo En el azul Va a ponerse Dentro marchado Salió Lucero Rodríguez Va para Sines Se manda Sines La pelota de la área Para Sines Está en el área Puede pegar Al medio Ahí sacaba un error El segundo gol Lo tenía para liquidar Le tenía que haber pegado Al arco Sines Amigos, amigos Y sigue Liverpool Atacando Contra golpea Peñalol Levanta en centro Pero no va a llevar nadie Le va a recuperar Liverpool 92 con 32 De 95 Inglia acaricia La gloria Liverpool Rebota en nombre Peñalol Se acaban de perder El segundo Cruz ha sido merecido Por lo que ha hecho El partido Quizás pocas chances De gol Mucha emotividad Bien jugada La pelota Por el equipo de Bava Fiel a su estilo De jugar bien La pelita La pelota cortita Abajo La pelota Recupera Pereira Cambia de frente Por la izquierda Para Zamudio Y avanza con la pelota Liverpool Va para Cines Que cerró un gol Increíble y recién Salen jugando del fondo Para Cayetano Abra en la guinda La hace tocar Liverpool 93 Faltan dos para la gloria Dos para la máxima gloria De Liverpool En toda su historia El impeyador Quiere arruinar la fiesta Aunque sea con un gol Corre Abel Hernández Toca izquierdo Toca Liverpool Y toca 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 Fiel a su estilo Va para Cines Cines con la pelota Ya ven como 25 pases Me estoy mareando Le bota la pelota Miren para que venga Ocampo Ocampo es el medio La pide Medina Abierto por la izquierda Pide un hombre también De Liverpool La tiene todo el equipo Nerezul Van como 30 pases Avanza con la pelota El Nerezul La pierna no Sigue tocándola La sigue tocando Se alfiende con la pelota 93 con 51 93 con 52 Amigas, amigos El árbitro El árbitro que cobró Falta Falta ¿Qué dice el árbitro ahí? Bien como quien te toque Falta 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 La perdió No llega Sánchez Va a pelear Amigos Faltan 30 segundos Faltan 20 segundos Faltan 15 segundos Según Micronómetro El árbitro Tradicionó 2 minutos Más Así que faltan 2 minutos 10 para que termine No son 5 Son 7 Puede directamente Darle un codazo A la joya de Hernández Sobre el jugador de Liverpool Amigas, amigos Sobre Anthony Le dio un codazo Terrible La joya Una lucha grecorromana Que estamos viendo En el campeón del siglo Avanza con la pelota El jugador del equipo de Liverpool Y afuera Afuera el remate El jugador del equipo de Liverpool Amigas, amigos 95 con 26 La historia se va a torcer otra vez más Amigas y amigos Ya no va a haber un solo campeón del oeste Van a haber dos Porque la selecta lista Donde el progreso la integra Siendo el único campeón del oeste De Montevideo Lo va a sumar ahora Otro campeón del oeste El viejo negro de la cuchilla Avanza Peñal con Bentancur Saca la pelota Liverpool se defiende Amigas, amigos 95 con 55 Y viene el contragolpe de Liverpool Se la pueden dar para Medina Se la dieron nomás a Medina Que la aguanta Lo bajan Sigue Siles Sigue con la pelota Siles Detiene las acciones 96 con 08 Falta menos de un minuto Amigas y amigos Hoy se tuerce la historia Otra vez más Hoy se quiebra la escena modernidad Otra vez más El grande sucumbe ante el Chico Al no poder decirle Chico Diría Mediano Equipo en desarrollo Equipo que hoy tiene historia Que ha hecho en los últimos años Un camino increíble Van las pelotas para el campo Va para atrás para Siles Van a levantar el centro del área Le pueden pegar Vienen de nuevo para Matías Ocampo Abre por el sector izquierdo Ataca a Liverpool A su ultima La va a tener el equipo El dedo en la cuchilla Hacen falta Y si le dan Tiro libre Faltan 10 segundos Victorino que se come Las uñas ¡Liverpool campeón! ¡Liverpool campeón! ¡Liverpool campeón! ¡Liverpool campeón uruguayo! ¡Liverpool campeón uruguayo! ¡Amigas y amigos! ¡Liverpool campeón uruguayo! ¡Liverpool! ¡Liverpool negro de la cuchilla! ¡Y se les ata la biganabida El estadio campeón del siglo! ¡Sucumbe un grande! ¡Sucumbe un gigante! ¡Sucumbe un corozo! Contra otro que empieza a ser Carlema grande Que en los últimos años Había estado en finales El año pasado no se le dio La final del uruguayo Le tocó perder con Nacional Este año tuvo la ventaja deportiva En la primera no le fue bien Pero ganó las otras dos Le ganó 12-0 en su casa El otro día con autoridad Con presencia Con todo lo que tiene que tener un equipo Para ser el campeón Y hoy con autoridad se le planta Entre 35.000, 40.000 personas El estadio campeón del siglo Y hace historia a Liverpool Y me acuerdo de todos los jugadores Todos los que pasaron Los grandes, los épicos Los grandes jugadores De la historia de Liverpool Que en este momento están Y otros que no están Que decían estar mirando esto Y la gestión de Palma Que ha sido brillante Y los técnicos que han venido Que se coplan con el estilo De fútbol moderno Con el estilo de fútbol Que le ha gustado ver Liverpool es grande Es grande jugando el fútbol Es gigante Es inmenso como juega Fue el mejor equipo del año Por destrozos No merecía perder la final No merecía no ser campeón uruguayo No merecía Liverpool quedarse afuera Otra vez más postergado Porque fue el mejor Porque fue el mejor De punta a punta Porque fue campeón de la Supercopa Porque fue campeón del intermedio Porque fue campeón del clausura Porque fue campeón del anual No le dio en esa primera final Que Peñol se la ganó bien Pero después reaccionó Y fiel a su estilo Fiel a sus raíces Jugando bien la guinda Jugando bien el fútbol Liverpool Sucumbe a un grande Tumba a un gigante Vuelve a quebrar la hegemonía De Nacional y Peñarol Se mete Se cuela Como hizo Danubio Como hizo Defensor Como hizo Bellavista Como hizo Ploneso Amigues, amigos Como hizo Centro Español ¡Liverpool campeón! ¡Liverpool campeón!